tarta salada crujiente de pera y queso ahora mismo enseño a prepararla riquísima vamos a utilizar la masa filo queso de cabra este lingote es un tipo bris peras huevos miel pimienta negra nata para montar un poco de aceite y sal ponemos un poco de aceite en un cuenco también podéis hacer esto con mantequilla fundida lo que os guste con un poco de aceite vamos a pincelar ligeramente cada hoja lo vamos doblando así como si fuera un acordeón un abanico hacia un lado y hacia el otro veis ya lo tendríamos doblado entero poniendo en una bandeja de horno uno tras otro así hasta terminar todas las hojas ya hemos puesto todas las hojas la espera la lavamos muy bien y las cortamos en rodajas finitas y vamos a poner la pera pues entre la hoja de forma alternada con el queso la vamos a ir repartiendo vale más o menos así yo he puesto dos peras vale repartida entre la hoja vamos a cortar el queso también en trozos o en rodajas y lo vamos a intercalando igual que hemos hecho con la pera por ejemplo aquí pues ponemos un trocito de queso este uno ahora mismo de mis quesos favoritos lo hace mi amigo antonio un ingeniero que se ha ido a puente de genave un pueblo de la sierra de segura en jaén y hace unos quesos de verdad bueno como dirían ahora brutales un espectáculo de verdad os animo a que los vayáis probando todos creo que ya ha hablado malo creo que ya os he hablado más de una vez de estos quesos pero es que me vuelven locas este en concreto el lingote es fabuloso que por cierto hay un sitio en jaén con el que hacen una tarta de queso en ajito una locura o en malak también hacen un postre con ese queso de verdad es que quien lo descubre se enamora bueno vamos intercalando así más o menos ya lo tendríamos veis he ido intercalando en los pliegues trozos de rodajas de pera o media rodaja y trocitos de queso podéis usar el queso que os guste ahora en un cuenco vamos a poner los huevos los batimos ligeramente añadimos la nata voy a poner nata para montar que era la que tenía pero esto lo podéis hacer con nata ligera nata vegetal o incluso leche evaporada mezclamos las dos cosas y añadimos un poco de pimienta podéis ponerle otra especie que otra especia que os gusta por ejemplo le iría bien un poquito de romero de tomillo y un poco de sal mezclamos todo ya está listo vamos vertiendo esta mezcla por encima intentando repartirla más o menos listo para meter al horno lo tenemos precalentado con calor circular a 180 grados centígrados la sacamos del horno y vamos a terminarla un poquito de miel está en mil flores miel artesana siempre intenta que sea español aseguro que por donde vivís hay buena hay buena miel ponemos así unos pequeños hilos de miel por encima con cuidado de no quemarnos que yo me acabo me acabo de quemar vamos a cortarla a ver cómo ha quedado mirad hoy como cruje qué pinta os enseño cómo queda por dentro la masa filo crujiente el interior muy cremoso con la mezcla de pera y queso de cabra que es todo un acierto y luego el toque dulce de la miel animaros a hacer esta receta porque de verdad que está espectacular rica rica y